muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos sigo 31 de diciembre sigo de noche sigo tirando las cartas porque quiero terminar antes de que me llegue el nuevo año 2020 el siguiente signo al cual voy a trabajar el tema del amor es el de acuario vamos a ver qué dice acuario que dice que digo yo como interpreto yo estas cartas para ti vamos a hablar el tema del amor para los acuarianos las acuarias me sales de cabeza acuarios acuarios me sales de cabeza tanto tú como la pareja o la persona que tú vamos a a principios de este año 2020 estarán algo difíciles las cartas te dicen mira los bastos las espadas que son las lágrimas tu casa está mirándome a mí pero tanto tú como tu pareja tanto tú como tu relación futura de pareja están mirando de espalda si yo las junto acuarios se dan la espalda él de momento a ti porque creo que estos primeros meses de 2020 para ti acuario están algo difíciles porque hay algunos desequilibrios de ánimo de ganas de ganas tú tienes las herramientas para cambiar porque sólo de ganas esta es una temporada en la que preferible es estar solo y evitar evitar comentarios agudos que puedan enfriar o ser rechazados por tu pareja hay que aprender a dialogar siguen dándose la espalda se ven escenas de celos entre ustedes entre los acuarianos durante este 2020 escenas de celos miren las cartas no mienten los problemitas entre ambos no mienten y la relación de pareja está pero boca abajo tendría que estar así está boca abajo acuarios ahora vamos a ver cómo va cambiando acuarios hay un viaje reuniones gente nueva para algunos meses después la pareja pasa a ser la primer cosa en importancia no se habían detenido enfrentar los problemas y ya aquí para mediados de 2020 para sentarse a hablar es una época de reconciliación ya no está en caballo ya está de pie y hay ganas de hablar acuarios en el en el tema del amor se pasa a veces tanto tiempo al lado de la pareja acá está la casa acá está tu acuario y aquí está tu pareja o tu supuesta pareja o tu futura pareja entonces hay que tener cuidado de no vivir las cosas muy a la ligera no muy rápido porque las dificultades siguen en tu relación acuario para los pares 2020 aunque se llegan a tomar a levantar la voz no a las manos pero si a la voz que existe un riesgo de contraer alguna enfermedad de tipo sexual acuario de tuya o de tu pareja por el contacto con tanta gente que vas conociendo y por el despecho y por la mala relación que tienes tú con tu pareja épocas de muchas fiestas y reuniones donde conocerás a mucha gente dicen las cartas pero vas a conocer a demasiada gente pero das hincapié de una enfermedad de salud que la puedes contraer tanto tú o tus parejas o tu pareja a final de año se realizarán cambios pero estos cambios te aconsejo que sean para finalizar tu relación acuarios acuarios con tu pareja porque no hay ningún futuro ni para ti ni para él ni para ti ni para ella porque ninguno de los dos entiende este 2020 empieza de nuevo con una nueva relación si quieres cambiar pero estás marcado acuarios como que te va a ir no te va a ir muy bien en lo sentimental este 2020 si estás con pareja déjala porque no hay solución